Cada vez más los estudiantes españoles se plantean completar su formación en otras universidades fuera de nuestro país por muchos motivos. Las becas Erasmus para estudiar un grado y otras becas que están encaminadas a la realización de tesis doctorales o investigaciones postdoctorales pueden ser de gran ayuda. Hoy nos acompañan en el estudio Víctor Verdejo y Javier Suárez. Ambos se fueron a Inglaterra para completar sus estudios sobre filosofía de la ciencia. Para hablar con ellos sobre su experiencia más allá de nuestras fronteras, contamos con David Teira Serrano, que es profesor de filosofía en la UNED. Saludamos a nuestros oyentes, allá donde se encuentren, soy David Teira del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia y, como quizá algunos sabrán, en el mes de noviembre de 2018 celebramos en la UNED el noveno congreso de la Sociedad Española de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia que cumplía su 25º aniversario. Y una de las cosas que le trajo este 25º aniversario a la sociedad es una renovación generacional. La mayor parte de los participantes en este congreso eran gente muy joven, de muy diversas procedencias, que fue una grata sorpresa encontrárnoslos porque, de repente, no solamente renovaron la discusión, sino también las perspectivas vitales que tenemos sobre esto de la filosofía, puesto que para muchos de nosotros esto de la filosofía no solamente es una pasión intelectual, sino una profesión, un oficio, una forma de vivir. Así que lo que queríamos hacer en este programa es hablar con dos investigadores en distintas etapas de su carrera, predoctoral y postdoctoral, sobre cómo investigan, qué investigan, cómo se fueron al extranjero, cómo volvieron del extranjero y cómo todo esto ha evolucionado sobre nuestras carreras, esperando que quizá alguno de nuestros oyentes tenga estas mismas curiosidades y sus respuestas le puedan servir. Bien, nuestros invitados esta tarde, noche, mañana, allá donde nos escuchen, son Víctor Verdejo, de la Universidad de Barcelona. Hola, Víctor. Hola. Y también de la Universidad de Barcelona, aunque asturiano, Javier Suárez. Hola, buenas tardes. Muy bien, pues lo primero que voy a preguntaros es qué es lo que hacéis. Quiero que os presentéis y que le expliquéis a nuestros oyentes qué investigáis y a qué os dedicáis. Víctor, empieza tú. Bien, yo soy un filósofo de la mente, me dedico a la investigación sobre, especialmente sobre conceptos y contenido mental, aunque también en relación con las ciencias cognitivas. Y estoy en estos momentos desarrollando un proyecto en la Universidad de Barcelona, como investigador postdoctoral Beatriz de Pinos, acerca de cómo compartimos y cómo podemos entender el hecho de que compartimos muchos de estos conceptos. Y en concreto, para algunos conceptos que son un poco más complicados de entender, que se expresan a través de índéxicos. Y, por ejemplo, yo me centro en concreto sobre el yo, el concepto de primera persona y cómo compartimos este concepto y qué papel tiene este tipo de conceptos en la comunicación. Y es un proyecto de investigación que se desarrolla durante dos años en esta universidad. Muy bien, te lo agradecemos. Y ahora hablaremos un poquito más de lo que haces para que nuestros oyentes sepan qué conceptos son estos de primera persona. Pero si esto les ha parecido extraño, se escuchen que ahora vienen los alubiontes. Javier, ¿cuál es tu investigación, en este caso, predoctoral? Bueno, pues mi investigación, como bien apuntas, tiene que ver con los alubiontes, que supongo que los oyentes habrán oído hablar de los prebióticos, probióticos, el actimel, que es tan bueno para todos. Bueno, el actimel y todo tipo de productos prebióticos y probióticos se toman debido a que nosotros, los humanos, tenemos un gran número de microorganismos en nuestros intestinos y en otras partes de nuestro cuerpo. Y de ahí surge la idea del alubionte. La idea del alubionte es que nosotros, junto con esos microorganismos, constituiríamos una única unidad biológica. En lo que se centra mi investigación doctoral es en tratar de determinar cuáles son las condiciones metafísicas, ontológicas y epistemológicas también que permitirían establecer o determinar si el alubionte es o no un individuo biológico. Es decir, si somos uno o muchos. Efectivamente, si somos uno o muchos. Así de abstractos son los conceptos de nuestros investigadores. Y la pregunta que me toca hacerles a continuación es sobre cómo se les ocurrió esto y de qué modo acabaron ambos en distintas etapas de su carrera estudiando en el extranjero. En ambos casos me temo que en el Reino Unido. O sea, cómo un filósofo de la mente interesado en los conceptos acaba en Londres. ¿Qué te llevó allí, Víctor? Bien, a lo largo de la carrera académica siempre es recomendable salir a otros países, especialmente en aquellos donde hay centros de investigación que tienen una reputación importante y que tienen los investigadores más prestigiosos sobre el tema que estás investigando. Eso siempre es una recomendación. Evidentemente, a esto se une la necesidad imperiosa que tenemos en cualquier profesión de encontrar un trabajo. Para que sea una profesión tienes que tener un trabajo, efectivamente. Y la carrera académica no siempre es fácil. Entonces, digamos, siempre es una opción, yo creo que profesionalmente atractiva, para un investigador o para un académico ir a otro país y tener la oportunidad de trabajar con personas que son de especial prestigio en el campo en el que uno está trabajando. Y en tu caso, ¿cómo fue esto? Acabaste tu tesis doctoral y de repente te planteaste que... Ha sido profesor, de hecho, en varias universidades españolas. Lo fuiste en la Autónoma, que fue cuando nos conocimos. Tuviste también un contrato postdoctoral en Santiago. Pero, ¿qué te lleva a plantearte voy a salir al extranjero y cuáles fueron los pasos prácticos que tuviste que dar? Es decir, ¿contactaste con alguien? ¿Cómo encontraste la beca? ¿Cuál fue tu experiencia al respecto? Bien, digamos que como un poco ya apuntabas, uno siempre está atento a cualquier opción profesional que pueda surgir. Y en este caso, si es fuera del país, pues es especialmente atractiva. Es un proceso que es de una cierta complejidad y no siempre es exitoso cuando buscas un trabajo tanto dentro como fuera del país. En este caso, bueno, típicamente lo que ocurre es que hay unas convocatorias que tienen diferentes requisitos y en diferentes ámbitos. En este caso concreto, se trataba de una convocatoria para investigadores que se lanzaba desde el gobierno de la Generalitat en Cataluña, para investigadores, doctores catalanes y que, digamos, pues pudieran hacer esta formación fuera. Hay un proceso de evaluación muy competitivo de adjudicación de estas plazas. Y, bueno, pues fui uno de los pocos afortunados. Ahora no recuerdo exactamente los datos. No lo digas porque se va a deprimir nuestros oyentes. Pongamos simplemente que lo subo. La pregunta práctica es cómo llegaste a tu centro receptor. Es decir, ¿ya conocías a alguien? ¿Les escribiste? ¿Cuál fue el proceso que te llevó a decidirte? Esto, digamos, puede haber diferentes casuísticas. En mi caso, lo que ocurrió fue que uno de los autores que más había trabajado en ese momento y que todavía es uno de los autores que más sigo es Christopher Peacock, que es un filósofo de la mente. Bueno, tiene un determinado enfoque que se conoce como tras Frege, el gran filósofo Frege, pues un enfoque freguiano dentro de la filosofía de la mente. Era uno de los autores que yo más había trabajado, que más había seguido. Entonces, contacté con él y le planteé la posibilidad de hacer esta estancia fuera. En ese momento, él se encontraba en Londres, en UCL, University College London, un lugar que creo que tú conoces muy bien. Y bien, él muy amablemente, porque esto puede pasar muchas cosas. Muy amablemente aceptó. Además, burocráticamente, era una posibilidad abierta que yo me pudiera incorporar en el Departamento de Filosofía de esta universidad. Y una vez tienes el ok del centro receptor, elaboras una propuesta de investigación, en este caso eran dos años, y pasas por todo el proceso de evaluación y al final, tras unos meses que has presentado todo el papeleo, digamos, pues tienes la resolución y si es favorable, pues te pones realmente muy contento, evidentemente. Y te vas. Y te vas. Y en tu caso, Javier, ¿cómo fue el proceso que te llevó a Exeter a hacer un máster de filosofía? En mi caso fue un poco parecido al caso de Víctor. Yo, bueno, en concreto el tema que yo trabajo, el tema de filosofía y biología, en España se trata muy poco. Hay un grupo en el País Vasco, pero al margen de este grupo no es un tema muy estrella. Y curiosamente, el tema concreto que yo estaba tratando, que era la simbiosis, lo solo vio antes, había un grupo en Exeter que lo estaba trabajando en aquel momento, justo eran pioneros en empezar a preguntarse este tipo de cuestiones. Y yo, en mi caso, pues también, casuísticamente, me puse en contacto con el director del centro, que es Joan Dupré, y él muy amablemente también accedió a apoyar mi solicitud. Yo, en aquel entonces, pedí una beca de la Caixa, que me dio financiación para aproximadamente dos años, en que luego lo complementé con una financiación que obtuve en Exeter, y, pues, gracias a eso me puse en contacto con él, él apoyó mi solicitud, también tuve apoyo de más gente, no solo de él. Fue exitoso, una vez más, con un porcentaje de aceptación relativamente bajo, y a partir de ahí, pues, decidí irme a Exeter. Y en ambos casos, lo que veo es que fueron muy amables con vosotros, es decir, el hecho de que unos desconocidos se os presenten en el correo electrónico y te digan, quiero trabajar contigo, voy a pedir una beca para ir a estudiar lejos de casa. ¿Esto es algo que nuestros oyentes que quieren irse al extranjero deben atreverse a hacer? ¿Cuál es el secreto de escribir un correo electrónico y que te contesten? Bueno, en general, la gente suele ser bastante amable. Yo, en mi experiencia, casi todo el mundo responde, aunque el secreto es que no tengas miedo a hacerlo. Quiero decir, tú escribes y, pues, alguien te contestará y alguien no, alguno te dirá, pues, mira, creo que no es conveniente, otro te dirá que sí y, pues, sencillamente es no tener miedo a hacerlo. No pasa nada por escribir un correo a alguien y que te responda o no. Yo creo que te responda negativamente, digamos. Es parte del juego y sí, creo que es un... El aspecto a subrayar es este, ¿no? Hay que atreverse a hacerlo y, sobre todo, buscar siempre la opción que es más atractiva para ti y tener esta ambición de probar, ¿no? Probar, contactar con esta persona y probar. Muy bien. ¿Y qué fue, diríamos, qué enseñanza obtuviste a través del máster? Es decir, cómo, ahora que estás de vuelta en España para completar aquí tu tesis, ¿cuál ha sido la diferencia? ¿Qué habría sido distinto de estudiar aquí en España? ¿Cómo valoras, desde el punto de vista personal, tu experiencia? Sí, a nivel de la importancia de haber estudiado en Reino Unido en concreto, yo diría que lo más importante, qué diferencia Reino Unido-España en términos globales, sería el tener un departamento en el cual todo proceda exclusivamente en inglés y, por tanto, esto permite atraer, por un lado, a gente de muchas más partes a la hora de que, pues, venga a dar charlas y demás. Es cosmopolita. Claro, bueno, es cosmopolita por ciertas cuestiones geopolíticas, más que otra cosa, pero sí. Pero luego, a nivel concreto de mi investigación, sería más la característica del centro. Es decir, eso se podría haber hecho en el País Vasco, la parte correspondiente a mi investigación, porque en el País Vasco hacen cosas parecidas. En concreto, lo que yo hacía con créditos de simbiosis se hacía en Éxeter, pero podría haber sido en España. En cambio, el ambiente de trabajo, exclusivamente inglés y demás, sí que es una ventaja que tiene Reino Unido que no tiene tanto España. ¿Y la ventaja es? La ventaja es, pues, primero, tener un ambiente de trabajo inglés todo el rato, es decir, las 24 horas, y teniendo en cuenta que publicamos fundamentalmente en inglés, nos comunicamos fundamentalmente en inglés, etcétera, tiene ciertas ventajas que no todo departamento en España lo tiene. Y, en segundo término, el que permita atraer más investigadores a la hora de dar charlas y cosas de ese estilo, con lo cual entras en contacto con un público mucho más amplio, del que entrarías en todos los departamentos de España, diría yo. Y, en el caso, Víctor, de tu propia estancia postdoctoral, ¿cuál habría sido el beneficio intelectual o personal de la experiencia? Bien, no siempre es fácil describir, bueno, todo lo que te aporta una estancia de investigación. En mi caso fueron dos años muy intensos. Yo fui allí, un aspecto que no he comentado, yo fui allí con mi familia. Claro, esto es importante. ¿Ya tenías a tus niñas? En ese momento tenía un niño, sí, éramos una pareja, matrimonio con un hijo de dos años. Entonces, claro, hay un proceso de adaptación personal importante a la cultura, a la manera de vivir, a los ritmos. En nuestro caso, es una ciudad, bueno, muy potente como es Londres, ¿no? Luego, desde el punto de vista más profesional, yo creo que, bueno, quizás detrás de esta estancia tengo la sensación de haber crecido mucho profesionalmente. Mis capacidades creo que son mucho mejores de lo que eran antes de esta estancia. Tienes la oportunidad de estar con gente que quizás nada más conoces a través de libros, pues puedes conversar con ellos, puedes conocer mucho más de cerca el meollo de las cuestiones, las excursiones, los debates. En Londres, además, hay una gran vida intelectual de actos de muy diverso tipo, pero también del tipo en que uno está trabajando. Y, bueno, pues ofrece una gran oportunidad para aprender y para mejorar en muchas de las cosas que uno mismo hace. Y quizás... ¿Qué hacías antes? O sea, ¿qué haces mejor ahora que antes? Ponnos un ejemplo. Bueno, aparte del inglés, quizás, ¿no? Ya me ha quedado claro que habláis mejor inglés después que antes. Bien, esto era de esperar. ¿Algo más? Bueno, no creas que no es solamente una cuestión acerca del idioma, es una cuestión acerca de cómo presentar tus ideas, acerca de cómo ordenar. También, digamos, el inglés puede decir, bueno, mejoras el inglés, pero es que también eres tu capacidad expresiva, ¿no?, para expresar esas ideas. No solamente es que conoces la manera de presentar un texto, una exposición, una charla, sino también, bueno, profundizas en las capacidades expresivas del lenguaje, que es el lenguaje que nosotros usamos. Digamos, tienes razón que es el inglés, pero es una parte importante de nuestro trabajo. Sí, me imagino que hablar de conceptos de primera persona en inglés ya es difícil en castellano. ¿Y en tu caso, Javier? Sí, por ahí van los tiros de lo que yo decía. Es decir, no es tanto, por ejemplo, en Barcelona, donde estamos ambos, todo se hace prácticamente en las actividades del grupo, pero, y hay mucha gente que viene internacional también, pero aún así es el, eso, cambia la perspectiva de cómo presentar al ver a gente de tantos sitios, muchos de ellos nativos ingleses, el cómo pensar los propios conceptos. No es lo mismo utilizarlo solo en el contexto de trabajo y luego irte a tu casa, ir al supermercado y pagar en español, a tener no solo el hecho de utilizar el concepto en inglés, sino todo tu día a día, que el concepto que tú estás pensando, en su caso el yo, se utilice también en inglés. En tu caso que haces filosofía de lenguaje, supongo que eso, bueno, algo de filosofía de lenguaje, supongo que eso te habrá afectado más, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que es abundar en eso. Quizás es cierto que el lenguaje que se habla en la calle, el inglés que se habla en la calle, es diferente, ¿no? El lenguaje técnico también en inglés, ¿no? El técnico filosófico, pero sí, yo creo que también influye. Pero aparte de esto, pues, también conoces, bueno, empiezas a tener conocimiento en primera persona, pues, cómo es gente que a lo mejor es capaz de publicar en las mejores revistas, pues, cómo hacen, cómo afrontan ese proceso, cómo, también cómo funcionan internamente las revistas, los procesos de evaluación. Bien, recibes mucho conocimiento, mucho know-how, ¿no? Mucho conocimiento práctico. Mucho conocimiento práctico que te afecta muy directamente en tu profesión. Es muy interesante porque comparo vuestra experiencia. Yo tengo una tesis en Londres y lo que me sucedió allí es que me daba cuenta de que, mientras la tesis que yo había hecho en España, muchas de las ideas las iba madurando en soledad y de vez en cuando las hablaba con alguien y tardaba bastante tiempo en darme cuenta de que estaba pensando una tontería. Lo que me sucedió en Londres es que había tanta gente dedicada a estas mismas cosas que darte cuenta de que estás pensando una tontería cuesta apenas unas horas. El tiempo que tardas en encontrarte a alguien en la sala del café, contárselo y darte cuenta de que no vas a ninguna parte. Este un poco, esta abundancia es la que a mí me llamó la atención. Sí, y bueno, poder tener un feedback de una persona que es, digamos, un experto. O sea, no tienes un feedback, digamos, de cualquiera. Quizás es la persona más importante que ha trabajado en ese tema. A mí se me hacía muy duro pensar que la gente que me hacía darme cuenta de que era una tontería eran doctorandos muchas veces mucho más jóvenes que yo, pero es que eran tan listos. Que hay gente muy lista allí. Sobre eso quería andar yo, y es una cosa importante para si hay algún doctorando escuchándonos, el hecho de que las actividades de grupo con doctorandos es fundamental para tu formación. No por el hecho simplemente de que sean doctorandos, sino por el hecho de cómo pueden enfocar el problema, cómo pueden pensar el problema y la actividad, la interrelación con otra gente, ayuda mucho a ver lo que es un camino muerto, a ver cómo se pueden pensar las cosas, etcétera, etcétera. Y en este sentido sí que, en concreto en el centro en que yo estuve, te permite hacer eso. Javier, y tu experiencia con doctorandos, de hecho, es algo más global, puesto que tú eres representante de estudiantes en la Sociedad Europea de Filosofía de la Ciencia. Fuiste votado como tal en el último congreso de Exeter. ¿Cuál es la percepción del estudiante de doctorado europeo en una materia como esta? Es decir, ¿qué intereses os unen en una sociedad tan grande? Bueno, en el caso de la Sociedad Europea, sí, yo fui, como dices, elegido representante de estudiantes. Y lo más importante que nos une es una cosa fundamental. Es decir, Europa no es excesivamente grande. Y no hay tanta gente haciendo Filosofía de la Ciencia, somos muchos, pero no tantos. Lo que nos une es que queremos saber en lo que están trabajando nuestros compañeros, pues los que están trabajando en República Checa, los que están trabajando en Dinamarca, los que están trabajando en Italia, en España o en Reino Unido. Es decir, nos importa saber en qué estamos trabajando, nos importa saber cómo poder ayudarnos unos a otros, cómo poder colaborar unos con otros. Y esto va a muchos terrenos. Es decir, no solo al terreno profesional, contenido de nuestro trabajo o continente, método que se aplica al mismo, sino también en sentido económico. Y uno de los proyectos que estamos desarrollando ahora es un proyecto para que los estudiantes del Este, estudiantes de doctorado y postdocs por los cinco primeros años... De la Europa del Este. De la Europa del Este. Puedan venirse a hacer una estancia a los países de Europa Occidental durante un mes, esto es lo que se puede financiar actualmente, pero que este intercambio sea fluido y que permita crear contactos que vayan más allá del contenido y, insisto, el continente, sino que puedan ver cómo se hace filosofía en Occidente, integrarnos en cómo se hace filosofía en países del Este de Europa y ayudarnos todos unos a otros con la idea de saber en qué estamos trabajando, porque Europa no es tan grande al final. Víctor, ¿y tu experiencia de vuelta en España con una postdoctoral? ¿Cómo ha sido? Es decir, después de alcanzar el nivel de discusión y la intensidad del debate de una ciudad como Londres, de vuelta en Barcelona, que filosóficamente es espléndida, ¿qué perspectivas se abren? ¿Qué nos dirías aquí? Bueno, una de las cosas que también quería comentar es que, a través de mi estancia allí, evidentemente, pues adquieres una comprensión mejor de las cosas que estás trabajando y mi trabajo en este momento está directamente relacionado con mi aprendizaje allí. Yo, por ejemplo, hasta llegar allí no había trabajado el concepto de primera persona porque es, digamos, uno de los conceptos más complicados de entender y de analizar y, bueno, pues a raíz de este entrenamiento, de esta estancia de investigación allí, pude elaborar una propuesta de investigación nueva, que antes no existía, centrada en el concepto de primera persona y lo que comentaba al principio sobre cómo compartimos conceptos y cómo nos comunicamos a través de estos conceptos. Luego, evidentemente, bueno, pues, digamos, esta es una opción que salió bien, pero yo, por ejemplo, no pude inmediatamente enlazar un puesto académico después de mi estancia en Londres. Me llevó aproximadamente un año. Bien, es una constante, ¿no?, para la gente que está en la academia, que elige esta línea profesional, siempre está, digamos, en un incertidumbre. Al menos, digamos, los que somos jóvenes o no tan jóvenes investigadores, ¿no?, estamos en un proceso de continua búsqueda de trabajo y, bien, yo estuve buscando trabajo durante un buen tiempo y no lo encontré. Estuve un año, digamos, en el dique seco. Pero, bueno, después de esto conseguí este nuevo contrato postdoctoral en una universidad española en Barcelona y, bien, ahora la perspectiva es muy positiva, digamos, la capacidad que he tenido que me ha brindado esta estancia porque me ha permitido seguir una línea de investigación que me ha llevado a tener otro contrato postdoctoral, pero, bueno, un poco... Que quieres un puesto de trabajo permanente. No, bueno, eso es evidente, pero digamos que ahora estamos ya buscando el siguiente capítulo, ¿no?, otro proyecto de investigación. Efectivamente, uno de los grandes dilemas de la mayor parte de nuestros investigadores postdoctorales, no solo en España, pero en toda Europa, es que, efectivamente, se van acumulando contratos postdoctorales y te encuentras a gente con unas trayectorias de investigación increíbles, pero que cada dos años tiene que dejar todo lo que está haciendo para ponerse a buscar su nuevo destino. Así es. Trabajas en múltiples ciudades, tú has trabajado en Barcelona, en Madrid, en Santiago, en Londres, no sé si me dejo alguna, pero con una familia, efectivamente, esto impone muchos sacrificios y un enorme compromiso con tu profesión para poder sacarla adelante. Así es, quiero ser honesto, es un enorme compromiso que, digamos, a veces se debilita, ¿no?, por las circunstancias adversas. La clave está en siempre intentar hacer aquello que es tu vocación y, bueno, uno quiere creer y quizás sea verdad que al final las cosas salen bien si lo buscas y perseveras. Sí, si uno tiene un currículum tan espléndido como el tuyo. Y en tu caso, Javier, ¿cuáles son tus perspectivas? ¿Qué esperas de la defensa de tu tesis y del ciclo posterior? Bueno, lo primero espero aprobarla, ¿no? Y ahora una vez que se apruebe... No, bueno, pues no sé, es claro, como ha dicho Víctor, y en esto tiene razón, pues en un mercado laboral que es un poco complicado, ¿no?, por utilizar un eufemismo, pues genera dificultad, plantear qué hacer después, pues la idea sería seguir buscando y tratar de encontrar una estancia postdoctoral. En mi caso también intentaría volverme al Reino Unido, probablemente por circunstancias personales, y sencillamente intentarlo hasta que se consiga algo y si no, ver qué... espero conseguir algo, o sea, intentarlo hasta que consiga algo, seamos optimistas. ¿Y qué tipo de convocatorias te estarías planteando, Víctor, entonces? Bueno, sí, siempre uno tiene el radar puesto, ¿no?, buscando diferentes opciones, simplemente quería apuntar que desde... en estos momentos, pues una de las posibilidades que se abren es una... otra estancia de investigación, en este caso sería en Alemania, dentro del programa Marie Curie. Es un programa europeo de estancias postdoctorales y también para académicos ya senior. Y, bueno, en esta nueva etapa de investigación pasaría, digamos, del concepto de primera persona a temas relacionados con la conciencia del propio cuerpo, ¿no?, la conciencia y la experiencia del yo, pero a través del propio cuerpo, que es un tema que en estos momentos, pues, está muy en boga, y hay diferentes autores que están trabajando en ello. Y uno es en Alemania, Jun Yu Wong, que, bueno, es otra de las personas que ha apoyado mi solicitud. Y, bueno, en este caso, pues, esperemos que todo salga bien, si no, pues, tendrá que ser otra cosa. Ahora hay que ir buscando. Escuchas ofertas. Javier, ¿hay futuro más allá de los solobiontes? ¿Qué querrías hacer después? Pues, en realidad, tengo un montón de proyectos para hacer después, porque el tema de los solobiontes abre un montón de preguntas en aspectos epistemológicos y aspectos de la propia teoría de la ciencia. Por ejemplo, ¿por qué se habla de los solobiontes? ¿Qué condiciones sociológicas hay para que haya un grupo claro de investigadores en ciertas zonas que habla de los solobiontes y otro que lo rechaza? No sé si nuestros oyentes se dan cuenta del contraste entre nuestros investigadores. Para uno, la cuestión está en que el yo es una cosa que tiene sus conceptos y tiene su cuerpo y relativamente bien definida. Para otro, nosotros somos más bien muchos y no solo somos nuestros conceptos y nuestro cuerpo. No está tan alejado, digamos, problemáticas que se pueden plantear desde el punto de vista de la filosofía y la biología sobre cómo identificas, cómo caracterizas a los individuos o los organismos. No están muy alejados de la consideración de los organismos que son personas, que son, digamos, ellos y que tienen la capacidad conceptual para pensar sobre sí mismos. De hecho, es una implicación muy importante para el cuerpo. Si los microorganismos, es decir, lo mucho, forma parte del yo, entonces tienes que pensar al cuerpo como mucho y tienes que cuidar tu flora. Con este mensaje tan positivo que seguramente muchas marcas agradecerán, tenemos que despedir a nuestros invitados, a Víctor Verdejo y a Javier Suárez, agradeciéndoles mucho que hayan compartido su experiencia con nosotros y esperando que nuestros oyentes puedan aprovecharlos. Gracias a ambos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.